Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Te digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te pensaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Esta noche La paso contigo Será una noche muy especial Noche que tú no vas a olvidar Esta noche La paso contigo Serás coronada con excelencia Y te haré el amor con mucha paciencia Esta noche Esta noche La paso contigo Mañana me iré Pero dejaré Huellas de pasión y de placer Esta noche La paso contigo Estaremos solos Estaremos solos Cuerpo con cuerpo Amándonos sin frenos Y te haré el amor con mucha paciencia La paso contigo La paso contigo Estaré triste cuando me marche Aprovecha el momento de acariciarme Esta noche La paso contigo Serás toda para mí Toda para mí Serás una mujer muy feliz Música Pero esta noche La paso contigo Serás mi deseo Mi derroche La paso contigo Conmigo estarás Llena de cariño La paso contigo Y por última vez Te tendré entre mis brazos La paso contigo Serás una novela Casi en su final La paso contigo Y yo la paso contigo La paso contigo La paso contigo Tú sabes cuánto te quiero La paso contigo Esta noche se acaba nuestra historia de amor La paso contigo Adiós y que te vaya bien Música 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 Música